Vamos a intentarlo, luego si. Esto, en teoría, tiene que estar ya todo, ¿no? Sí. Y ya está. Vale, ya tenéis tres sitios para guardar cosas. Mi trabajo va a ser esquivar. Vamos a probar. Esto ya lo he visto. Vamos a probar. Vamos a probar. Vale. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Mejor está saliendo, desde luego, porque... En daño no. Vamos a probar. Vamos a probar. Vale. Vale. Vamos a probar. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, f***! No, no, no me da ni por tiempo No me da ni por tiempo ¡Ah, dame! ¡Mátame, por favor! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Gracias! ¡Mátame! 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 ¿Qué? Mi tática de gatos Funcionaba No vas a quedar con la tática gatil No vas a quedar con la tática 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 ¿Ha desaparecido la base entera? ¿O sea, las bases son procedurales? ¿O qué? Al menos me suena que aquí había una base. Vale. Vale. Un seamin sí que me renta, creo. Gracias. ¿Solo han montado más rápido? Bueno, sí, o por cierto, los lobos. He intentado capturarlo, pero me ha costado bastante. Me ha dejado... O sea, el porcentaje era ínfimo. Pero ínfimo. Entonces me he dicho a mí mismo, bueno, voy a matar. Así que... He conseguido, eso sí, la mega. Pero ya cuando he conseguido la mega era un poco difícil. Era un poco tarde. Porque ya estaban muertos. Cosas que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uno, doscientos. ¿Y qué tal te va esa travesía? ¡Chachi! ¿Me lo puedes poner? Por fin... Que yo sé que jugabas counter también. Va, tranqui. Para cuando termine partida si sigues por aquí. Lo puedes poner en... En rangos de... De counter. Es que no sé. Ascendente 1 no sé... Qué equivalente sería. Nunca me... Nunca me dio por jugar al balo. Nunca me dio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pillar las más sigmas posibles ¡Ah, por Dios! ¡Lo puedo! Hacer la clásica de... Vale, sí Incluso... ¡Ah! Nada Muchos líos Prefiero hacerlo así Poco a poco Poco a poco Con la pistola gancho Eso se... Pistola gancho Pistola gancho, pistola gancho, pistola gancho, pistola gancho Ballesta Sedanera, nevera portátil Aquí puedo hacer una megasfera Una megasfera Vale, esta de flechil A ver si esta envenenada... ¿Nivel 12? Vale, o sea... Tengo que... Tengo que capturar... Ah, no, esta aquí Vale, necesito... Vale, vale, vale Es que todavía no me he puesto con las cosas de la cir... De la historia ¿Vale? O sea, yo las cosas de tecnología antigua todavía no he pillado nada Es al matar bosses Lo supuse Lo supuse Pero si ya de por si Pokémon se me daba mal ¡Apulso! ¡Apulso! Gracias.